Para dividir, primero se coloca un 1 debajo del número 8 para que se convierta en fracción. Debajo de cualquier número siempre se puede colocar el 1. Ahora sí dividimos. Primero se multiplica esta diagonal, 2 por 1, que sería 2, y eso viene en la parte de arriba. Y debajo viene la multiplicación de esta diagonal, 8 por 8. A ver, lo vamos a dejar indicado por acá, 8 por 8. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil simplificar. A ver, algún número de arriba y de abajo que se pueda simplificar. El 2 y el 8 tienen mitad, ¿verdad? Mitad de 2 es 1, y debajo mitad de 8 es 4. Como arriba ya quedó 1, ya no se puede seguir simplificando. A ver, colocamos ese 1 que quedó, y debajo, ¿quién quedó? 8 y 4, ¿verdad? Multiplicación, 8 por 4 sería 32. Respuesta. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.